¡Devolame a mi hijo! ¡La voy a denunciar! ¡Esto es por su bien! Doctora, por favor, hablo con mi hijo. No para detener fiebre. Tranquila, tranquila, que yo me voy a revisar, ¿sí? El niño está sano. Tiene las manos coloradas. Síntomas de la cocaína. Esto es urgente. Hay que internarlo. No, no. Usted no puede separarme de mi hijo. No se preocupe, que lo va a poder visitar, ¿sí? ¡Rápido! ¡Llama a la Seguridad Social! ¡Mario, qué asco! ¡Dejá de cagarte! ¡Gol! Mi amor, disculpa, es que cuando veo fútbol me dan gases. No, no, no. Tenés un problema gastrointestinal. Vamos a ir al médico ya mismo. Lo que me querés decir es que tu marido cada vez que se tira un gas, River mete un gol. Sí, doctora, es que tengo problemas. ¿Pero eso sabés lo que significa? Que tu traseo trae suerte. ¿Que mi traseo qué? Ya entendí todo. O sea, un pedo, un gol. Es la final, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Dale, amor, es lo tuyo, es lo tuyo. ¡Gol! ¡No, porque no fue mi libertador, mi amor! Soy la doctora Esperanza. En mi carrera resolví muchos casos particulares. Esta mujer no está embarazada. ¡No! Por favor, háganme la operación de Messi. Yo quiero ser como los demás. Mi misión es transformar y mejorar la vida de los pacientes. Y ahora quiero escucharte a vos. Quiero que me cuentes, que me dejes tus comentarios. ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema de salud? Y yo te quiero ayudar. Dale. Pero esta mola está llena de caries. Es lo que te digo, todo el día comiendo esa porquería. Come dulces todo el día. Toma, comete, traje los vegetales. No, no quiero vegetales. ¿Querés que alimentarte bien? ¿Comer vegetales? ¿Todo el día con esa porquería en la boca? Solo me gusta el dulce. Su marido tiene retraso madurativo. ¿Qué? Está atable. Hay terapias alternativas. Yo la voy a ayudar, no se preocupe. No entiendo, ¿cómo nunca me di cuenta? Empieza a tener un poco más de paciencia. ¿Qué haces, amor? Nuestra casita, amor. Que lo vení, que juego contigo. Y así aprendí a tolerar y a querer a mi marido pese a nuestras diferencias. ¡Wikiosco, Carlos! ¡Vení para acá yo mismo! Amor, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste esa caca? Y sí, fui al baño. Carlos, esto no está bien. Esa caca tiene un color espantoso. Me parece que vamos a tener que ir al médico. Sí, doctora. Mi esposo cada vez te va al baño. La caca le sale de un color. ¿Blanda que pinta las paredes? Sí. Eso se ve reflejado en lo que comemos. ¿Pero qué debo hacer? Los traseses comen un poco más de verdura y dejan estas cosas. Comer verduras. Pero no me gustan. Yo sé que no te gustan, pero la doctora dijo que te va a hacer bien para la pancita. ¡Mi amor! ¿Qué pasó? Hice una caca dura y fuerte. Ya no se empiega de las paredes. ¡Ay, qué bueno, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Doctora, por favor, quíteme esto. Lo único que hace es traerme problemas, doctora. Yo le traigo la cuenta, señor. ¡Es pervertido! ¿Por qué hizo eso? Su inmenso toto se interpuso en mi camino. Mirá ese trasero, lleno de celulitis, parece operado, tiene grasa. No, pero no voy a dejar que ningún hombre, ninguna persona, te haga sentir mal con tu cuerpo. Tus curvas son hermosas y bellas. ¿Usted cree, doctora? La gente le tiene envidia. Ay, no puedo entender. ¿Cuándo fue el momento en el que dejé que los comentarios de la gente me afectaran tanto? Vaya, vaya al mundo y muéstre ese fatal como es. Sí. ¡Ayuda! ¿Qué le pasó? ¡Que no quiere agotar carne! Mi amor, pero no te provoca un churrasco. No, amor, yo estoy bien comiendo vegetales. Pero es que, mi amor, tracciona. Viste, yo te lo dije. Lo lamento, pero tiene que comer carne. Doctora, es que yo soy vegetariana. Me importan mucho los animales, no quiero comerlos. Sí, doctora, yo se lo digo siempre, pero no hace caso. Pero si yo estoy suplantando la carne con vitaminas. Lamento decirle que no hay nada que reemplace la carne. Discúlpeme, doctora, pero yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Y ustedes qué creen? ¿La carne se puede reemplazar con vitaminas? Los leemos. Yo estoy buscando a la nutricionista. Señor, yo soy la doctora. ¿Cómo usted me va a dar un consejo? ¿Usted no se ha visto usted misma? No, le permito que me falte respeto, ¿eh? No, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted me entienda. Quiero que me atienda la flaquita de allá. Ven acá. Disculpame, señor, pero yo no voy a atender a ningún discriminador como usted. ¿Vos te acordás quién soy yo? Otra vez comiendo esta basura. Si no te pones en forma, te voy a dejar. Romina, eres tú. Vos me dejaste porque eras gorda. Y qué bien que hiciste. Porque jamás estaría con una persona como vos. Nadie tiene derecho a opinar del cuerpo a los demás. Quiero darle sepultura a mi mujer rápido, hoy mismo, por favor. Este hombre está muy desesperado por enterrar a su mujer. Algo no cierra. Esta herida es de una aguja. Ya entendí todo. Con esta jeringa llena de aire, te voy a matar. Y me voy a quedar con todo tu dinero. ¿Qué? Ya llevamos a la policía. Doctor, ayúdeme, me duele los oídos. ¿Pero cómo pasó esto? No sé, me picaba y me cruzco cosas. Ayúdeme. Es que asco, no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? Es que me pica mucho. Tengo que arancarme. Ay, ¿qué hice? Ahora no se meta más nada dentro del oído. Es muy débil. Se lo prometo. Ándate, Gabriel. Déjame sola. Picaderos. Ey. ¿Qué? Vi como te estabas besando con una chica. No, estás confundiendo todo. ¿Ahora soy la loca? Milagros. La paciente se estaba muriendo de un ataque de corazón. ¿Qué? ¿Cuál es el motivo de su visita? Doctor, que siento que... ¿Está bien? Me duele. Dios mío, está teniendo un ataque de corazón. Relájese, relájese, recuéstese. Señora. Voy a declararle mi amor a Gabriel. Ay, ¿dónde se habrá metido? No, no. ¿Gabriel? Gabriel. ¿Milagros? ¿Milagros? Permiso. ¿Te acampo algo? No. Solo quería venir a dar las gracias al doctor Gabriel. Por haberme salvado la vida. No me tenés que agradecer. Es mi trabajo. Bueno, adiós. Ay, te doy unas disculpas. ¿Ese son para mí? Sí. ¿Hay algo más que me quieras decir? Felicidades de la enfermera. Gracias. Siempre hay que guardar algo de misterio. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Ay, me dio la felicidad. Perdón. No, no, está bien, no es tu culpa, está bien. No, sí, sí, es mi culpa. Mire, que ve mi celular. Ay, pero, ¿qué le pasó? Anoche hubo una tormenta eléctrica y quise apagar la luz y me quedé pegada. A ver, probemos con el ventilador. No creo que sea buena idea. Pruebe. Vamos, vale. Doctora. ¿Sí? Estamos teniendo cortes en todo el hospital. Le dije que no era buena idea. Tranquila. Doctor, trágame guantes de goma. Sí, ¿cómo no? ¿Para qué? Su cuerpo tiene mucha electricidad, ¿sí? Hay que aislarla con goma. Acá están, doctora. Ahí está. Muy bien, póngaselos. Ay, me siento rara con esto. Prueba de nuevo. ¿Funcionó? Bien. ¿Voy a estar mucho tiempo con esto? No, no se preocupe, ¿sí? Eso está, que la electricidad salga de su cuerpo. Muchas gracias, doctora. De nada, cuídese. Salí, por favor. ¡Sos más fuerte que tu adicción! ¿Otra vez se encerró? Déjame a mí. Permiso. No, no, un ratito más, por favor. Dame el celular. ¡Dámelo! Pero dámelo, ya no sos demasiado. ¡No! Con ella solamente sirve una cosa. Hay que dormirla. No. Yo ya no sé qué hacer con ella. Vos la tenés que escuchar. Si vos podés, sos la mejor doctora de este lugar. Aconsejala. Bueno, gracias. Vamos. Yo no te puedo ayudar si no le pones voluntad. Ay, te juro que intento, pero es más fuerte que yo. Mirá, te voy a dar estas pastillas para que las tomes todos los días, ¿sí? Bueno, gracias. Y lee este libro. En vez de usar el celular, léelo. Si vas a usar la mente para otra cosa. Créeme, te va a ayudar. Y, contame, ¿cómo te fue? Re bien, ya me leí todo esto. Gracias, me cambiaste la vida. No. Vos quisiste cambiar de la. Te felicito. Felicitaciones. Está embarazada. ¿Qué? No, doctora, no puede ser. Debe haber un error. Sí, los estudios dieron positivo. Claramente, esa ecografía no es mía, doctora. No puede ser que esté embarazada. Eh, Margot Franchín. ¿Es usted? Sí, soy yo, pero... Doctora, mi marido se hizo una vasectomía, así que es imposible que esté embarazada. Ay, amor, qué bueno que aceptaste hacerte la vasectomía. ¿Sabes qué? Lo que menos quiero ahora es ser madre. Bueno, te mando muchos besitos, ¿sí? Que te vaya muy bien, me contás después cómo te fue. Te amo. ¿Cómo se llama su marido? Pedro, Pedro López. Lo que suponía. Su marido tenía turno conmigo para realizarse la vasectomía, pero nunca se presentó. ¿Pedro López? ¿Pedro López? ¿Qué? ¿No puede ser? Evidentemente le mintió. Pero tranquila, respire, no se preocupe. Hay muchas formas de interrumpirlo. Y con Gabriel estamos para lo que necesites, te vamos a ayudar. Está bien, doctora. Muchas gracias. Por nada. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video